Saludos de parte de Bairro de Espera y Pasa, Juan Diego y el... What's up? Yo, ya tú sabes que están por la mañana acá en Radio Joe 106 Y bueno, qué bueno que soltaste el Facebook un momento porque sabes que nos vamos de... Vamos a Callaquiel Papi, la pipita, la señora tuya La pipita de verano Hay que bajarla, estás aburriendo este verano No has hecho nada, hay que irnos a Callaquiel Exacto, si no has hecho un... Este verano, está bien aburrecido Pues sabes que te vamos a auspiciar el jangueo Radio Joe Publicado Míralo, cójalo ahí Radio Joe Los que te trajimos el Catamarán 1 If You're Adventure Así que ya tú sabes lo que tienes que hacer para participar Te vamos a estar montando en ese... Que de hecho vamos a tripear, vamos a vacilar Pero vamos a aprender también porque vamos a estar con biólogos marinos Compartiendo con nosotros y contándonos, ¿verdad? De la bahía bioluminicente Así que se dice Bioluminicente Y es de noche, es un jangueo de noche en Kayaks, por y para abajo La vas a pasar brutal Es una experiencia única en Puerto Rico, en el mundo entero Así que si quieres ir para allá lo que tienes que hacer es registrarte Allá, mira, aquí A la derecha Con el nombre, el email Y el número de teléfono En lo que más nos sacan los mocos Tú entonces te inscribes Y participas con nosotros Vamos a estar llamando a las personas Así que pendiente con tu teléfono Riega la voz Riega la tu pana porque te puedes llevar una con un acompañante Pero si tú riegas la voz y tu pana gana Pues te puedes llevar también Exacto Para que te montes con nosotros en el Kayak Si no contás, tú perdiste Si no contás, perdiste completamente Tú y un acompañante Y además del Kayak Hay más premios Así que pendiente A la promoción En el 106.1 Las 24 horas Acuérdate Para que te vayas a la segura Yo que tú me voy a la segura Y lo que pasa es que Aparte de inscribirme Voy al Facebook Y comparto esta página También Para que todos tus panas se registren Porque si tú no ganas Quizás un pana tuyo gana Y te puede llevar a ti Recuerda que vas tú y un acompañante Así que Ya tú sabes Regístrate Te vemos adentro Y de noche Kayakar de noche Tranquilito A bajar la pipa A bajar la pipa Mira la pipa de Bayron Mira la mía Necesitamos esa parte Y a lo mejor tú también A lo mejor no Pero como quieras Vamos a vacilar con nosotros Tienes que estar en el Kayak Radio Joe 106.1 ¿Verdad que no vamos a beber? No vamos a beber No vamos a beber Por qué sea Están sufriendo de aburrimiento crónico Este verano Porque lo más aventuroso Que has hecho Es cogerte el tapón De la construcción En la Valdorioti Estás fuera de forma Y ya te salió Pipa de cerveza Pues dile adiós A tus problemas Porque este verano La aventura La auspicia Radio Joe 106.1 Móntate tú Y un acompañante De cachete A kayakear En una excursión Y aprende con biólogos marinos Vacilando en la laguna Bioluminiscente Con Radio Joe Y Pure Adventure Experimenta una noche De pura aventura Y pasa una de las mejores Experiencias en Puerto Rico Y el mundo entero Para Laguna Grande de Fajardo Con Radio Joe Y Pure Adventure Para participar Inscríbete visitando En internet Concurso.radiojoe106.com Concurso.radiojoe106.com Y pendiente al 106.1 Pa' que te montes con nosotros A kayakear para la laguna grande de Fajardo Con Radio Joe 106.1 Y Pure Adventure Para información sobre excursiones Visita pureadventurepr.com Con Radio Joe 106.7.5 Gracias.